¿Cuáles son las características de la acción de tutela? Nos dice en sus fundamentos jurisprudenciales que la tutela va a efectivizar, va a tratar de romper esa brecha que tiene el ciudadano para poder llevar su causa a la administración de justicia. Y es así como se van a poder materializar los fines constitucionales y se le va a poder dar al ciudadano las garantías necesarias para romper ese uso de las fuerzas arbitrarias y no legítimas. Recordemos entonces que en los estados sociales y democráticos de derecho el concepto de fuerza se empieza a generar una disrupción y el poder empieza a volverse un poder de derecho y se socava ese poder de hecho que es la justicia por mano propia. Eso enmarca esta primera característica de acceso a la justicia, darle una fe a la administración, darle una fe a un tercero que va a poner en justa posición a los sujetos que intervienen en un proceso jurisdiccional para poder dirimir sus conflictos, bajar ese telón del conflicto y que los individuos acepten la decisión que se tome y puedan seguir adelante evolucionando en su existencia misma. Otra de las características es la concreción y la realidad. ¿Qué es esto? La acción de tutela busca poder concretar los fines esenciales del Estado y llevar al operador jurídico, al juez constitucional a conocer la realidad, la realidad de las situaciones que están viviendo los individuos y que tengan una transgresión de sus derechos fundamentales. Y es en este punto donde la acción de tutela parece tener un papel preponderante. Toda vez que saca de su estatus quo al operador jurídico, lo deja de pensar en un momento en las normas, en materia civil, materia comercial, materia de familia, materia de lo contencioso administrativo y lo lleva a tratar de refigurar, analizar, socavar todas estas problemáticas que se viven en la realidad, en el día a día y que se empiezan a enmarcar en violaciones constantes de los derechos fundamentales. La tercera visión y algunos autores, algunos doctrinantes, de hecho algunos jueces y algunos compañeros, les da susto este concepto de un juez poderoso. Dentro de los modelos constitucionales, parece que al juez se le da una mayor preponderancia y esto tiene una razón de ser. El propio Michele Tarufo planteaba que el juez es ese instrumento de contención y de salvación, es el llamado a tratar de socavar las falencias sociales a través de sus fallos. Entonces en ese orden de ideas, en el estado constitucional, debe ser el juez el llamado a tratar de poder restablecer esas falencias o esos daños y esto va a conllevar a darle mayores atribuciones, mayores poderes. Por eso, dentro de las críticas del modelo constitucional se observa que el juez ordinario y el juez constitucional parecen tener un poder que va más allá de las otras ramas del poder público. Parece que sus decisiones pudiesen afectar realmente las funciones de otros órganos y esto se ha visto en materia constitucional específicamente con los denominados fallos dialógicos y programáticos. ¿Qué son los fallos dialógicos y programáticos? La Corte Constitucional está tratando de poner a conversar a todos los actores del proceso y a través de esa conversación tratar de buscar canales de solución al conflicto. Pero también el juez constitucional está dando órdenes de crear, modificar o aplicar políticas públicas. Y cuando se dan estas órdenes de crear, modificar o aplicar políticas públicas, estamos en una línea donde el juez está diciendo u ordenando utilizar recursos. Inicialmente, dentro de las teorías constitucionales se dice que el juez constitucional no puede dar órdenes que generen un menoscabo al patrimonio o al heraldo público. Pero la Corte Constitucional dice que no puede sopesarse el dinero público sobre la realización y la materialización de los derechos fundamentales de los individuos. Aquí se empieza a consagrar esa tercera visión de un juez poderoso. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que empezar a analizar y a observar que la acción de tutela tiene o es un instrumento que enmarca muchos fenómenos que le van a dar un grado ulterior a las otras acciones. Y que el individuo que está llamado a analizar, a observar y a dirimir los conflictos, pues está revestido de poderes más allá de lo habitual. Cuarto, está la inversión de las reglas usuales de procedimiento. Con la acción de tutela pasa un fenómeno muy particular. Dentro de las causales específicas se ve una de las causales que es no cumplir los rituales procesales. Pero la acción de tutela rompe estas cargas, trata de mediar estas cargas e invierte todos los procedimientos conocidos. Aunque, pues, vía jurisprudencial se ha tratado de enmarcar unos procedimientos rígidos que lleven a una enmarcación de una seguridad jurídica dentro del trámite de tutela contra providencias o dentro del trámite constitucional. Otra de las características, pues, que lo conocemos es el trámite preferencial y dice que este tipo de acción, pues, va a estar por encima de cualquier acción ordinaria. Que los jueces, cuando se revisten de su característica de juez constitucional, deben darle prioridad a todos aquellos procesos o acciones que demuestren una vulneración de los derechos fundamentales. Y, por último, está la característica de la informalidad. Frente a este punto, pues, me atrevo a hacer una crítica y es que parece que el criterio de informalidad desaparece en materia de acciones de tutela contra providencias. Toda vez que las causales genéricas y específicas del procedimiento llevan a que el ciudadano del común, el ciudadano que pudo haber sido afectado, no pueda acceder a la justicia o la administración de justicia si no cumple y sopesa cada una de estas exclusas, cada una de estas barreras y filtros. Lo que cualifica la acción. Entonces, entramos en un paradigma, empezamos a ver un paradigma y unas tensiones donde la teoría constitucional, donde la jurisprudencia constitucional parece dar unos mecanismos, pero también demuestra cómo la misma jurisprudencia constitucional ha tratado de elevar el grado de admisibilidad de la acción, poniéndolo a niveles de recursos extraordinarios, por ejemplo, como el de casación. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, es indispensable tener estos criterios a la hora de abordar los problemas constitucionales y los problemas jurídicos. Seguimos. Los principios que según rege las normas y la jurisprudencia frente al tema de la acción de tutela son el principio de publicidad que va a ir enmarcado a un principio de motivación de la decisión judicial a prevalencia del derecho sustancial, seguimos todavía en esas disputas procesales y sustanciales y dice que se tiene que prevalecer el derecho sustancial sobre las formas, pero parece que hay una dicotomía entre este principio, el de economía, el de celeridad y eficacia y vía jurisprudencial hay dos principios, que es el de informalidad y oficiosidad. Bueno, ahora sí, entrando en materia, quiero pues que empecemos a observar estos filtros y a estos filtros vamos a hacerles comentarios y a partir de esto pues les mostraré casos prácticos de cómo se resuelven estas situaciones. Las causales generales de procedencia de tutela se enmarcan en las siguientes. La primera, que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional y aquí es donde tanto abogados que interponen la acción como abogados o funcionarios que contestan la acción y hasta el propio juez constitucional cometen los errores más tangenciales y me perdonan la expresión más groseros de este tipo de acción. ¿Por qué? La jurisprudencia constitucional ha enmarcado que la cuestión que se discute tenga una relevancia constitucional parte de las siguientes esferas. Primero, no es una mera enunciación de los derechos que se creen haber vulnerado dentro del trámite jurisdiccional o administrativo. No hasta la simple enunciación, sino el desarrollo del derecho fundamental que se vulneró. Y esto da una carga mayor a quien impreca y contesta la acción. ¿Por qué? Es muy distinto decir que se violó, voy a decir cualquier cosa, el derecho fundamental al debido proceso y seguir adelante con la acción. El derecho fundamental al debido proceso, como todos sabemos, el debido proceso es un metaderecho. Es un derecho que está por encima de la misma constitución política. Y a partir de este metaderecho se subdividen varios fenómenos y varios derechos. El debido proceso enmarca un sinfín de garantías. Y pues recuerdo al profesor mío, Martín Agudelo, que es magistrado del Tribunal de Medellín en la Sala Familia, que creo que es uno de los grandes exponentes frente al concepto del debido proceso. Martín decía que el debido proceso es un derecho y es una garantía en sí misma, porque va a enmarcar no solo el acceso a la administración de justicia, no va a enmarcar solo la idea del juez natural, no va a enmarcar solo la idea de la bilateralidad de la audiencia, también va a enmarcar la igualdad de las armas. Mire que en un momentico enunciamos cuatro garantías constitucionales que derivan del debido proceso. Entonces yo, como accionante, tengo que entrar a desarrollar el derecho y demostrarle al juez cuál de las garantías se vulneró y por qué se vulneró. A partir de eso se empieza a hablar de la relevancia constitucional del derecho. Va a decir Quinche Ramírez que el concepto de relevancia constitucional se enmarca también a través de dos características específicas. La primera, que las controversias sobre las, que se generen controversias, perdón, sobre el contenido, sobre el alcance y sobre el goce del derecho fundamental. Es una triada del derecho que yo estoy enunciando y yo tengo que demostrar dónde está el problema o cuál fue la controversia que se generó. Si se generó frente al contenido, frente al alcance o frente al goce del mismo derecho. Entonces se empieza a romper la carga, se empieza a romper lo que los accionantes llevan, que es una simple enunciación del derecho. Y el juez constitucional parte de la regla que el juez conoce el derecho. En las acciones de tutela contra providencias judiciales, estas cargas, acordémonos de las características de la tutela, estas cargas se invierten. El juez constitucional no está llamado a conocer el derecho en la admisibilidad de la acción. Es el accionante quien tiene que demostrar que se vulneró. Y por último, la segunda causal o la segunda característica que nos dice Kitscher Ramírez va a ser que el debate implique, pero ahí me equivoqué, un debate trascendental constitucional. ¿Esto qué es? Yo debo demostrar que la vulneración o que el proceso jurisdiccional que yo adelanté y me fue vedado tiene una implicación, una trascendencia para la identificación o el goce de los derechos fundamentales. Van a decir las teorías sociológicas del derecho, pues esto es una concepción muy bonita, que los cambios constitucionales y los cambios sociales se dan no desde la órbita del juez. Todos vemos que los cambios son producto de las altas decisiones de las cortes. No, el cambio viene desde abajo y ese cambio desde abajo se ve enmarcado en esta causal que nos dice Kitscher Ramírez y es la trase que el debate que yo estoy llevando tenga una trascendencia constitucional. Ejemplos de esto se han visto demasiados. Primero, la despenalización de las causales de aborto. Esto empezó como un litigio estratégico de un conglomerado de mujeres que llevó a la jurisdicción constitucional este litigio. Se ha visto frente al tema de la adopción de parejas del mismo sexo, ¿cierto? Una clínica jurídica llevó este proceso y llevó esta trascendencia constitucional, esta vulneración constitucional a las altas cortes. Y así se ha podido ver también con la despenalización del consumo de las sustancias mínimas, entre otras. Este es el primer filtro o el primer ítem del primer filtro. Otro de los ítems que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional y que a veces pasamos por alto y los mismos jueces lo pasan por alto es que el juez constitucional no está llamado a interpretar, valorar o siquiera analizar lo que se discutió en el proceso ordinario. Y esa es una de las grandes falencias que tienen los accionantes, los convocados que van a contestar la acción y los mismos jueces constitucionales. ¿Por qué? Si el juez constitucional entra a hacer una valoración que se extralimite de lo pedido y del enfoque constitucional estaría irrumpiendo, estaría vulnerando la autonomía judicial. Por eso la segunda subregla que la jurisprudencia constitucional ha decantado a la perfección es que el accionante debe demarcar con exactitud lo que le corresponde al juez de la jurisdicción y lo que le corresponde al juez constitucional. Porque el juez constitucional, repito, y esto lo he visto en la práctica, se ve mucho en los litigios en las altas cortes, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, donde he tenido la oportunidad de llevar estos casos, es que el juez de jurisdicción no puede, perdón, el juez constitucional no puede, no puede siquiera analizar el trasfondo del proceso ordinario, solo debe enfocarse a la petición específica de la vulneración del derecho y el porqué de la vulneración del derecho. Entonces hasta acá vamos solo en un filtro, vemos cómo se empiezan a generar unas cargas que hacen muy difícil la consecución del fallo. Todo el mundo piensa, o todos los colegas que he tenido, piensan que con la sola admisión de la tutela pues ya están vedados todos los yerros que puede tener la acción. Y yo les digo, bueno, la acción de tutela va a tener una característica indispensable, es que siempre va a ser admitida, los rechazos de la acción de tutela son casi mínimos, o sea, se dan por causas de un tema procedimental o un tema que no cumple las formas, pero en lo que he visto en la práctica casi siempre se sanea y se pasa, porque el juez constitucional tiene que garantizar el acceso a la administración de justicia, no a tutelar o no el derecho. Lo que significa es que se le está dando al ciudadano la oportunidad de ser escuchado en un ámbito jurisdiccional. Entonces, ahí se empieza a romper ese imaginario de que la mera aceptación o la mera admisión de la acción pues ya me está garantizando a mí el derecho. Usted le puede admitir la acción de tutela contra providencia, pero si usted no empieza a decantar y a cumplir estas cargas, pues lo más probable es que la acción no va a prosperar. Bueno, una vez se demarque esa desactitud de lo que le corresponde al juez de jurisdicción y al juez constitucional, podemos pasar al segundo paso y es que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. Recordemos que el artículo 86 de la Constitución Política es claro al manifestar que la acción constitucional es sólo la última ratio. Y esto no se nos puede olvidar a nosotros. ¿Qué significa que sea la última ratio? Es la última opción, es la última razón, es la última oportunidad. Pero yo tengo que demostrar que agoté todas las vías ordinarias y que la administración, que el operador jurídico no me escuchó y que estos operadores, estos sujetos, están vulnerando derechos fundamentales de manera sistemática. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Corte ha sido tan fuerte en eso y cuando uno contesta este tipo de acciones se van yendo por este paso? Muchas personas creen que es individual, es pensable o que no es necesario agotar los recursos ordinarios y que siempre va a existir una alternativa que es la acción constitucional porque la violación del derecho fundamental es flagrante, se observa y ningún juez constitucional puede negarse a resarcir ese daño. Esa es una cosmovisión, esa es una idea que se nos ha dado, que se nos ha enseñado, pero lastimosamente esto debe ser decantado. ¿Por qué? En este tipo de acciones vemos cómo se van poniendo escalas, cómo se van poniendo exclusas que van a limitar el uso del recurso o el uso de la acción para ver más precisos. Y es primero magnificar la confianza legítima a la administración de justicia. El juez constitucional no puede siquiera analizar la violación de los derechos fundamentales si no se agotaron los recursos de ley porque significa que el sujeto legitimó las decisiones y su apoderado no imprecó los recursos ordinarios que la misma ley le daba para poder poner en tela de juicio las decisiones desproporcionadas y arbitraria. En ese orden de ideas el juez constitucional debe separarse y no puede analizar. Esto es uno de los requisitos. Cuando uno empieza a analizar las acciones de tutela y tiene que contestarla, lo indispensable es observar esta segunda causal y decir, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se agotó o no se agotó? Y a falta de uno de los recursos ordinarios, pues uno tiene que manifestar que existían otros medios de defensa y la parte de accionantes no lo agotó. Por ende, el juez constitucional está impedido para conocer de fondo sobre la situación solicitada. Pasamos a la tercera causal y es que se cumple el requisito de inmediatez. El requisito de inmediatez pues es una de las cosas más abstractas que se ha visto y la misma Corte Constitucional lo ha analizado y es, bueno, ¿yo cuándo sé que puede interponer la acción o hasta cuándo puede interponer la acción? Inicialmente se dice que la acción de tutela se puede interponer hasta que no haya o se puede interponer siempre y cuando no hayan cesado la violación o los efectos de la violación de los derechos fundamentales. Pero la Corte ha tratado de ser enfática y ha tratado de organizar grados de racionalidad frente a la actuación y va a decir que debe pasar un tiempo prudencial o que no puede pasar un tiempo que el tiempo debe ser prudencial para interponerlo. En la práctica esto cuenta o se ha visto lo que he podido ver la Corte ha enmarcado que la inmediatez va a partir de seis meses desde la ocurrencia del hecho o de la violación de esta situación. La cuarta causa general es cuando se trata de irregularidad procesal. Este es uno de los puntos que va a aperturar paso a las causales específicas y es que efectivamente yo debo demostrar que dentro del trámite ordinario existió un hierro como lo enmarca la propia Corte Constitucional un hierro grosero superlativo o mayúsculo que ningún juez ordinario pudiese haber cometido en otra instancia y pues ahí es donde empieza a generarse estas cuestiones porque si yo veo que existe un hierro grosero superlativo o mayúsculo como juez como abogado perdón debo interponer los recursos de ley o sea recurso de reposición recurso de apelación y debe ser el juez de segunda instancia o el superior funcional quien dirima el conflicto y observe lo que sucede y declare las nulidades o que reverse la decisión entonces esta causal lo que lleva o va muy de la mano con la causal tercera con la causal segunda perdón es que se cumplan todos los recursos se utilicen todos los recursos ordinarios para poder entrar o poder accionar la vía constitucional quinto que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados a que hubieran alegado y esto es un tema ya pues empezamos a hablar de un tema de técnica jurídica el código general del proceso en su artículo 86 87 si no estoy mal enmarca que los derechos deben ser anotaciones claras de o debe definir tiempo y lugar de los sucesos debe generar una reconstrucción clara de lo que ocurrió y esto debe dar fe o debe servir como lineamientos o limitaciones fácticas de lo que se pretende en este orden de ideas en materia constitucional ocurre lo mismo mediante los hechos no se puede simplemente enunciar los pasos del proceso ordinario sino que se tiene que enmarcar efectivamente los hechos que dieron lugar a la vulneración del derecho fundamental que se está alegando todo esto sirve para enmarcar para mostrar o para ir delimitando como uno delimita la pretensión en las demandas uno delimitando el derecho fundamental que se está vulnerando uno tiene que construir a partir del argumento las causales que llevaron al menoscabo del derecho las discusiones que se dieron frente al contenido del derecho y los agravios o la ruptura del alcance que debe tener ese derecho en pocas palabras uno tiene que mostrarle al juez constitucional el por qué y el para qué del derecho esto es si yo voy a alegar una violación digamos al debido proceso yo tengo que empezar a decirle al juez primero que el debido proceso es la piedra angular de los ordenamientos jurídicos de los ordenamientos jurídicos toda vez que van a enmarcar los procedimientos y las garantías que tienen los sujetos indispensable cuando yo tengo claro eso y se lo enmarco al juez yo tengo que empezar a decir bueno cuáles son las garantías y cómo viola esas garantías entonces la bilateralidad de la audiencia pues el juez no dio o no cumplió las cargas de vincular en debida forma a todos los extremos por activa o por pasiva que puedan tener una relación tanto procesal como sustancial dentro del proceso entonces estaría violentando mi derecho a la bilateralidad de la audiencia estaría violando así ni poder argumentar ni poder perdón atacar las pretensiones mediante los medios excepcios que existe la ley también puedo decirle al juez empiezo en la narrativa o empiezo a delimitar esto que una vez violada esa bilateralidad de la audiencia pues también se está vulnerando el acceso efectivo a la administración de justicia porque si yo tengo argumentos que pueden ser escuchados y que pueden modificar la decisión del juez porque no puedo ser escuchado dentro de un procedimiento y que de esta manera el proceso pueda tomar otras aristas a partir de este análisis desde lo general a lo particular se empieza a comenzar y a demostrar o a construir esta relación del derecho fundamental y la violación misma por parte de la autoridad a este derecho fundamental seguimos con la quinta que no se trate de una sentencia de tutela y aquí quiero coger esta quinta causal con pinzas inicialmente es uno de los requisitos que todo el mundo pasa por alto porque todo el mundo tiene dentro de su imaginación o no voy a decir dentro de su imaginación dentro de la teoría que nos han enseñado que interponer una acción de tutela contra tutela está prohibido y pues así se han marcado a lo largo de la jurisprudencia constitucional y han sido muy enfáticos por un tema que se llama la cosa juzgada que es ese carácter que se le da a las actuaciones de no poder ser revividas y que el proceso quede zanjado ahora bien en la sentencia T 2018 del 2012 la corte constitucional abrió una puerta a poder interponer acción de tutelas contra providencias en lo que yo he buscado en lo que he tratado de consultar están hay dos fallos en los cuales se ha podido superar estas barreras que uno de ellos es la T 2018 y la otra es la T les quedo viendo el radicado y se los comparto solo he visto estas dos sentencias y la corte constitucional parte de una teoría que pues muchos van a decir que atenta contra la seguridad jurídica dicen que es una manera de darle a la corte la posibilidad de revisar ulteriormente fallos que hayan tomado y poder cambiar la vía de precedente y es la cosa juzgada fraudulenta o la fraus omnia corruptia esto que es la corte constitucional en esta sentencia va a decir o va a marcar que la cosa juzgada no puede tener un carácter absoluto porque darle un carácter absoluto sería también aceptar los errores que se puedan cometer dentro del trámite constitucional esta cosa juzgada le daban un poco el contexto se realizó una acción de tutela en primera instancia el juez constitucional acepta esto es en materia pensional impugnan el fallo se va al tribunal el tribunal revoca la decisión y posteriormente pues va a la sala de revisión la tutela no es escogida no es revisada y entonces se supone que pues hay una cosa juzgada y se genera un precedente frente a la materia el tribunal de conocimiento pues empezó a llevar sus decisiones de a partir de esta manera a partir de este precedente ahora bien una vez se empezó a analizar este precedente se observó que si existía una vulneración tajante a los derechos fundamentales de las personas y en este orden de ideas un ciudadano interpone una acción de tutela contra esa acción de tutela en primera instancia la rebota vuelve a la sala de revisión en la sala de revisión la corte empieza a analizar los argumentos del accionante y demuestra que la decisión tomada por el juzgado o por el superior funcional de segunda instancia en su momento iba en contravía de los derechos fundamentales y del propio precedente constitucional y que eso estaba generando una cosa juzgada fraudulenta había un fraude a la seguridad jurídica y es por esto que el juez constitucional tenía que retrotraer su decisión y poder garantizar los derechos fundamentales inicialmente no se admiten tutelas contra providencia solo se van a admitir en casos excepcionales como los enmarcados en la sentencia T-2018 donde la propia corte constitucional puede equivocarse al no revisar las sentencias de fondo porque los argumentos del tribunal era que la corte tuvo la posibilidad de revisar el fallo y no lo hizo y ahí es donde la corte dice que esa cosa juzgada no tiene un carácter absoluto y pues va a los comentarios que dice una manera entonces como la corte se ha garantizado o se ha dado facultades de poder excepcionalmente mover sus precedentes o romper el carácter impermeable del precedente judicial en materia constitucional esta cosa juzgada o esta teoría de la acción de tutelas contra tutelas también va a encontrar sus orígenes en un medio o en una teoría que he aplicado dos veces en mi vida y es muy exótica que se llama el antiprocesalismo el antiprocesalismo es demostrarle al juez ordinario que sus actuaciones han sido de manera sistemática erradas y si bien no se agotó en el momento adecuado los recursos de ley él está llamado a retrotraer todas sus decisiones toda vez que si sigue las actuaciones encaminado generaría una vulneración mayor a los derechos fundamentales de las partes procesales y esta violación generaría en una nulidad absoluta de la sentencia judicial dos veces de aplicado es una una teoría que fue desarrollada por la corte suprema de justicia y no existe pues un registro claro del magistrado que la fundamentó solo que se ha venido construyendo a través de las décadas en Colombia bueno ahora sí entramos a las causales especiales de procedibilidad de la tutela parto lo que acabamos de ver es el primer filtro de las generales es lo esencial lo mínimo que yo debo argumentar para que la acción pueda ser analizada y puesta bajo consideración del juez constitucional ahora bien vienen las causales específicas donde yo voy a enmarcar como accionante todo el análisis jurídico y jurisprudencial que demuestre la vulneración de mis derechos este es uno de los filtros a mi parecer más complejos a la hora de analizar la procedencia o la aptitud de la acción de tutela toda vez que es desplegar un desarrollo jurisprudencial y doctrinal muy grande ya que usted le tiene que mostrar al juez constitucional volviendo a esas causales generales qué es lo que le corresponde analizar a él y el por qué nosotros tenemos que empezar a observar tenemos que empezar a delimitar todos los fenómenos que subyacen al proceso constitucional entonces la primera causal es un defecto orgánico van a tener sus fuentes jurisprudenciales en la sentencia T08 del 98 en la sentencia C590 del 2005 y en la sentencia T921 de 2013 el defecto orgánico va a tener o analizar como vulneración o nosotros lo tenemos que tener muy claro a la hora de limitar los hechos anteriormente narrados una violación directa al juez natural el defecto orgánico va a establecerse en lo correspondiente a la falta de competencia del funcionario que otorgó o que adjudicó el derecho esto es en ciertos casos este defecto orgánico puede ser absoluto o relativo absoluto cuando el juez carece de una competencia total del proceso no es el juez competente o está conociendo de un proceso que le está vedado segundo cuando el juez siendo competente pierde la competencia por el paso del tiempo las reglas establecidas en el código general del proceso en este orden de ideas la corte o la vía la jurisprudencia constitucional ha sido muy empática en primero tratar de demostrar los conceptos de jurisdicción y competencia nosotros eso lo tenemos muy claro la jurisdicción es la capacidad de aplicar derecho en el ordenamiento jurídico y en el territorio y la competencia son las funciones específicas es el trozo de poder que le da el estado a los jueces para que diriman conflictos específicos en este orden de ideas cuando yo identifico plenamente la jurisdicción y la competencia puedo entrar a hacer un análisis detallado si las actuaciones que hizo el juez que se creía competente violan directamente lo enunciado por la ley y la constitución la competencia sea en Colombia pues nosotros sabemos está el factor territorial está el factor funcional está el factor real entre otros esos son los que más se utilizan y pues están taxativos en la norma en materia civil está en el código general del proceso en materia administrativa está en el CEPACA que nos dice que conocen los jueces y en qué instancias los conocen y esta limitación de sus funciones lo que están generando es que sea el juez natural que sea él el competente y el indicado para conocer del proceso y esta es una de las críticas que en materia doctrinal se le hace a los jueces promiscuos los jueces promiscuos pues son de conocen de varios procedimientos y dicen que estos jueces promiscuos están en una delgada línea de romper la esencia de la garantía del juez natural porque yo puedo ser experto en derecho civil pero será que yo soy experto en derecho laboral será que yo tengo la misma experticia el mismo tiempo y la misma y el mismo gusto por conocer leer y aprender del derecho laboral será que yo soy un experto en derecho laboral pero también tengo que conocer de asuntos penales será que yo puedo darle una garantía a un procesado de que voy a hacer valer sus garantías constitucionales y procesales dentro del trámite judicial en materia penal esas son las críticas que se le hacen a este tipo de competencias múltiples y lo podemos llamar así y es tal vez que rompe o pone intención las causas que están en consideración de él entonces en este orden de ideas pues lo indispensable para poder sustentar o analizar esta primera causal específica es determinar la competencia y las funciones que tiene el juez dentro de sus competencias si el juez se sale de alguna de esas funciones de alguno de esos procesos que él puede conocer o trámites que puede impartir pues estaríamos en un defecto orgánico se habla de un defecto orgánico absoluto por ejemplo cuando el juez ordinario conoce de las jurisdicciones especiales ejemplo cuando se juzga a una persona que está protegida o sometida a la jurisdicción indígena esto genera un defecto orgánico absoluto porque el juez ordinario no puede aplicar las leyes colombianas o no puede aplicar las leyes que le están dadas al ordenamiento jurídico para este caso particular debería apartarse y remitir el proceso por un problema de jurisdicción y competencias al juez competente del caso donde se ven este tipo de tutelas se ha visto mucho en las denominadas procesos los recursos que se interponen frente a la falta de competencia que generan competencias negativas y que son los funcionales superiores pues se ve mucho cuando los circuitos son los que deciden la competencia entre uno y el otro entre un pequeñas causas y un municipal y pues puede generarse este tipo de situaciones o de acciones de tutela el segundo defecto es el denominado el defecto procedimental este defecto me va a decir que es cuando el funcionario realiza la actuación por fuera del procedimiento establecido sabemos que tanto la constitución política como el código contencioso administrativo como el código general del proceso guardan unas formalidades de cómo debe ser llevado a cabo el proceso o el procedimiento ahora bien estas causales tienen dos subcausales que es el defecto de procedimiento absoluto y el defecto por exceso ritual manifiesto y mucha gente se confunde al identificar uno y el otro porque sus efectos son totalmente distintos frente al defecto de procedimiento absoluto es cuando nosotros observamos de manera tajante que el juez ordinario o el juez de conocimiento aplica un procedimiento que no está establecido en la ley se salta a las etapas procesales como él solo sabe cuando antes de fijar el objeto de litigio él ya está haciendo otra actuación porque supone que él ya lo fija en el momento que quiere rompe la garantía y el ritual del procedimiento y es que el ritual del procedimiento enmarca garantías que van a evitar nulidades toda vez que eso ya es una carga adicional para el abogado o para el accionante que es que cuando el juez esté aplicando de manera inadecuada los rituales o los procedimientos él tuvo que haber solicitado las nulidades previstas para corregir los yerros del proceso porque si nos interponen estos recursos estos medios estas acciones se supone que se están aceptando los procedimientos y las nulidades quedan saneadas por eso hablamos de nulidades relativas y de nulidades absolutas dentro del procedimiento jurisdiccional este defecto específicamente atenta contra el derecho fundamental del debido proceso cuando yo voy a instaurar una acción de tutela contra providencia judicial por un defecto procedimental yo tengo que enmarcar primero dentro de la relevancia constitucional demostrar que hay un atentado contra el debido proceso y por qué dentro de la delimitación fáctica de los hechos tengo que demostrar por qué se vulneró y en qué momento se vulneró el debido proceso y tengo que demostrar que existiendo estas vulneraciones se interpusieron las nulidades correspondientes o que la nulidad no era relativa sino que esa actuación generaría una nulidad absoluta y por ende no se podía dirimir y que aparte de eso se pusieron los recursos ordinarios llámese recurso de reposición recurso de apelación la nulidad o el defecto por exceso ritual manifiesto hace referencia entonces a todo lo contrario en el primer escenario el juez salta de lado a lado dentro del procedimiento el juez no respeta las formas establecidas dentro del procedimiento pero en el exceso ritual manifiesto pasa que el juez por regirse tanto a las normas taxativas y exegéticas del procedimiento puede negar e irrumpir el acceso efectivo a la administración de justicia entonces mire se genera una dualidad en un caso es porque el juez es muy flexible con el procedimiento y en el otro caso es porque el juez es muy estricto con el procedimiento la jurisprudencia constitucional que ha tratado de delimitar o enmarcar en estos asuntos es lo siguiente el juez tiene que propender por garantizar un proceso justo y eficaz pero además tiene que permitir un acceso efectivo a la administración de justicia y no obedarlo por el ritual excesivo del procedimiento toda vez que debe superar o se debe seguir la regla perdón constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal el derecho procesal no puede ser visto entonces como una piedra en el zapato del ciudadano que quiere hacer valer sus derechos entonces se tiene que llegar a ese justo medio del proceso un ejemplo de la vida real una vez inició un proceso de declaración de un marital de hecho estábamos contra el término y el señor el causante el compañero permanente nunca fue registrado cuando era menor de edad por sus padres el señor en vida empezó a hacer todo el trámite para registrarse él tenía cédula de ciudadanía cosa que me parece súper extraña pero pues tenía cédula pero no tenía registro el señor cuando va a registrarse fallece el señor deja unos hijos de un primer matrimonio y pues deja a su compañera permanente deja unos bienes cuando se va a empezar el trámite de declaración de un marital de hecho se pone en el nivel de mandatorio una solicitud de acceso administración de justicia así se bautizó y se le argumentaba al juez de conocimiento que se habían agotado todos los procedimientos para lograr el registro efectivo del causante pero que a su compañera le era vedado o no era permitido registrarlo porque la ley registral sólo contempla tres casos específicos para hacer registros post-morte primer caso los padres del fallecido segundo caso los hijos del fallecido tercer caso la esposa legítima del fallecido los padres ya habían fallecido los hijos tenían un interés contrapuesto que eran quedarse con el 100% de los bienes que se adquirieron en vigencia de la sociedad patrimonial y tercero ya no existía una esposa legítima porque el causante se había divorciado y estábamos tratando de generar una declaración de la unidad marital de hecho se interpone la acción el juez rechaza inadmite rechaza se pone los recursos porque él dice que es que él no puede permitir un procedimiento que le falta un requisito de la ley se interpone acción de tutela porque en primera y en segunda no se resuelve y el juez constitucional dice que hay un exceso ritual manifiesto solicitando un documento que el mismo juez de origen sabe que no se le puede otorgar a la solicitante y es dentro del proceso judicial donde él puede ordenar el registro posterior si se dan las causales específicas retrotrajo todas las decisiones y aperturó o mostró en este caso como los jueces en ocasiones por apegarse a las formas vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos en este caso un acceso a la administración de justicia por un exceso ritual manifiesto por solicitar documentos que le es imposible poder adquirir o tener al solicitante seguimos con el tercer defecto que es el defecto fáctico este es uno de los defectos que más aplica no sólo en decisiones judiciales sino en los actos administrativos en los actos en los cuales la administración de justicia resuelve dirime situaciones y no hace una debida valoración de los elementos de prueba las reglas de la sana crítica nos dicen cómo se debería hacer una valoración clara de las pruebas toda prueba debe ser pertinente conducente y además de eso deben ser obtenidas de una manera lícita pues toda prueba que haya sido obtenida de manera ilícita será nula de pleno derecho entonces este defecto fáctico se subdivide a partir de dos dimensiones bueno el derecho fundamental que uno puede alegar y que pues sea alegado es el del debido proceso y se dice lo siguiente primero dimensión negativa la dimensión negativa es cuando el juez teniendo los elementos de prueba habiendo decretado los elementos de prueba no los valora en debida forma o no los valora o les da una valoración muy distinta a los criterios de la sana crítica y a los criterios científicos que son dispuestos en pocas palabras el juez se aparta de los elementos de prueba que sirven para derimir el conflicto la segunda dimensión es la dimensión positiva y aquí es el caso en el cual los jueces con esa mentalidad de que no pueden declararse inhibidos y sí o sí tienen que fallar sabiendo que hay una prueba que fue obtenida de manera ilícita él decide valorar la prueba y fallar a partir de esa prueba en un caso es por la no valoración y en el otro caso es por la valoración extrema de los elementos de prueba que no se puede en este caso la sentencia 590 de 2005 pues que es una sentencia C que es una sentencia que da los lineamientos de la denominada teoría de las vías de hecho o las causales genéricas y específicas de tutela contra providencias empiezan a marcar como el juez o el operador o el juez no puede incurrir en estas valoraciones extremas dejando a un lado los principios básicos de la sana crítica y más que de los principios de la sana crítica intuyendo que la prueba que está valorando es una prueba ilícita todas las que el juez es el garante es quien le hace un control de legalidad y de racionalidad a las pruebas incorporadas al proceso y aunque él haya querido valorarlas en debida forma en esta dimensión positiva se está demostrando que el juez no hizo un filtro de legalidad de las pruebas los mecanismos previos son las nulidades cierto pero este tipo de nulidades pueden derivar de nulidades absolutas entonces es más fácil acceder a la administración de acceder a la acción constitucional perdón por la indebida valoración de los elementos de prueba el siguiente defecto es uno de los defectos que a mí me parece más delicados y es el defecto sustantivo el defecto sustantivo hace referencia a que los funcionarios realizan una indebida adjudicación de la norma sustancial o sea una indebida aplicación de la norma sustancial se supone que el juez debe conocer comprender e interpretar en debida forma la norma sustancial y esto lleva a que el operador jurídico discurra entre el contenido entre el alcance y la eficacia de la norma que se va a aplicar este defecto sustantivo se puede dar por cuatro causales específicas por decidir con norma que aunque vigente no era aplicable al caso segunda por una interpretación errónea de la norma sustancial tercero por interpretar y aplicar sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables y por último por aplicar norma inadecuada con violación al precede entonces miren como el juez cuando aplica una norma hacer como lo marcaba en la en la catedra anterior todo un círculo hermenéutico que va a partir desde el objeto desde el análisis del objeto desde la abstracción del objeto desde la comprensión del objeto desde la imaginación y los posibles campos de aplicación del objeto que va a ser nuestra norma para llegar a una conclusión y eso es lo que nos está diciendo este efecto que el juez no aplicó ese círculo hermenéutico que el juez no observó más allá del contenido de la norma pudo haber aplicado sistemáticamente una norma que el precedente puede haber dejado aparte o pudo haber generado una interpretación extensiva de esa norma ahora bien la crítica frente al defecto sustantivo a mi parece es el siguiente en Colombia existe lo denominado control difuso de constitucionalidad ese control difuso de constitucionalidad significa que el juez ordinario tiene una toga de juez constitucional una toga de magistrado si yo como juez observo que una norma que puede aplicar al caso concreto es inconstitucional o que no enmarcaría las nuevas cláusulas hermenéuticas constitucionales que es la cláusula de los fines esenciales del estado social y democrático de derecho y me aparto de esa norma y aplico otras que puedan dar pues estaría incurriendo en este tipo de defecto sustantivo la misma doctrina constitucional dice que el defecto sustantivo es un arma de doble filo porque al juez se le está dando la posibilidad en los estados constitucionales y democráticos de tener la posibilidad de apartarse de normas que atenten contra los fines esenciales del estado de apartarse de precedentes que atenten con la enmarcación de los derechos fundamentales pero se le da una carga adicional porque si él no argumenta o pues el accionante no está conforme esto lo va a conocer un juez constitucional y de darse el caso de que ocurra esta situación pues también podría iniciarse un proceso pues por prevaricado entonces este efecto sustantivo muestra las tensiones en las cuales se encuentran los jueces ordinarios y los jueces constitucionales a la hora de proferir sus fallos y tratar de interpretar en debida forma la norma sustancial seguimos con el defecto del error inducido este es un defecto que para mí es paradigmático es poco común y que atenta contra la la confianza legítima de las instituciones y dice que el juez llegó a una decisión judicial confiando en la recta actuación estatal esto significa que existiendo otros órganos existiendo otras dependencias hacen creer al juez que su decisión debe ser tomada a partir de lo que ellos han venido haciendo correctamente pero que correcto no tiene nada y es en este caso donde no se tutela el juez no se tutela la decisión del juez sino que se empieza a descomponer todas las actuaciones de la administración donde toca dependencia cada órgano cada institución comete un error reiterativo que va a llevar en una mala interpretación y aplicación de la norma este efecto del error inducido pues realmente lo he visto en dos sentencias las sentencias que les enmarco acá solo son casos paradigmáticos donde desarrollan el proceso que es la sentencia C590 la sentencia 237 y la SU014 de 2001 que vuelve sobre el tema les digo es una cadena o es analizar una cadena sistemática de errores que conduce al operador jurídico a esta situación y por último está el defecto de la decisión judicial sin motivación este es uno de los puntos tangenciales donde le dan más duro a las decisiones tomadas por los operadores jurídicos y a los actos administrativos porque a partir del derecho fundamental de publicidad que está consagrado en la constitución política se empieza a desarrollar vía jurisprudencial el concepto de la motivación judicial la motivación judicial tiene que dar fe de los argumentos razones y valoraciones de las pruebas que llevan y conducen al funcionario a tomar determinada decisión en este caso la falta de motivación no sea porque la argumentación sea escueta sea corta sea porque que no hay una debida argumentación lógica de los momentos procesales y de la valoración de los elementos de prueba que permitan al individuo interpretar correctamente lo que el juez vio lo que el juez observó en la práctica este es el pan de cada día de las acciones de tutela contra sentencia contra contra providencia judicial perdón porque en los en los movimientos procesales o en estas en estos cambios paradigmáticos del derecho procesal que ha vivido en materia civil materia laboral materia de lo contencioso se ha tratado de enmarcar que las decisiones de los jueces pues deben partir de una rigurosidad pero que deben ser breves deben ser decisiones que se van a dar en audiencia posteriormente se van a escribir pero que las razones deben ser detalladas pero que las sentencias no deben ser muy amplias los jueces y los funcionarios porque la crítica tiene que ser holística tiene que ser para todos han tomado esto muy en serio y realmente procesos o coyunturas tan grandes las despachan en tres hojas donde no hacen primero una interpretación de la norma sustancial no hablan del contenido de la norma y del alcance no hacen una valoración de los elementos de prueba no dicen por qué le atribuyen ese valor a esa prueba no hay una clara argumentación del precedente que regula la materia y por qué ese precedente aplica al caso particular y es ahí donde esa falta de argumentación genera una no apropiación del sujeto que estuvo en el proceso y eso va a tener pues unas discusiones filosóficas muy interesantes que es denominada la armenéutica del fallo judicial la armenéutica del fallo judicial lleva a decir que la decisión judicial o los actos administrativos son textos en sí mismo y que estos textos tienen condenados un discurso un discurso que es fijado por la escritura pero el discurso es una creación cognoscitiva del individuo es una creación racional del individuo cuando el sujeto que interviene el proceso no encuentra que su causa fue escuchada que su causa fue analizada y que su causa fue dirimida en debida forma no puede interpretarse en la decisión y esta no interpretación en la decisión va a derivar en que el conflicto siga escalonándose y es por esto que el juez debe condensar debe analizar y debe poner en cuestión los argumentos que se llevaron al proceso jurisdiccional para que los sujetos sea ganador o sea perdedor se interpreten y entiendan el porqué bueno frente a la presentación y frente al concepto fue todo faltaría una causal específica que es la violación del precedente pero realmente la violación del precedente es muy muy básica en el sentido en apartarse de lo que se ha denominado doctrina probable en las altas cortes y son pues que tres decisiones tomadas por las altas cortes sobre la misma materia sobre el mismo tema y que tengan una similitud en los conceptos pues el operador jurídico se aparte sin la justificación de los argumentos claros y la racionalidad no la racionalidad